Las mariposas tienen corto tiempo de vida, pero su ciclo completo comprende más o menos de bebé, un niño, un adolescente y en la etapa de adultos es mariposa, así que en esa etapa es donde se reproducen. La mayoría de nuestras mariposas que están acá, su tiempo de vida es de 4 a 5 semanas. La más difícil ha sido como de repente la transparente, las alas de cristal. Es un poco difícil también porque no le gusta mucho el día soleado. Entonces cuando hay muchas soledas no se pueden reproducir tanto, pero cuando el día se pone fresco ellas se comienzan a activar. Pero depende de la temporada también. Sí, aquí se reproducen naturalmente, solamente que nosotros verificamos dentro del laboratorio que ellas puedan completar su ciclo, que sus orugas puedan llegar a ser crisálida, que la crisálida pueda llegar a ser mariposa. O sea, controlamos esa etapa nada más. Parece un vitral, pero cuando abres es una piedra de malaquita. Aquí también se puede ver, hay una mariposa que está comenzando a desovar esta planta. Ahí quiere poner huevito. Así que las personas vienen y ven cómo es el proceso en sí del desove, se tiene la oportunidad. Y si vienen en día soleado es mejor. Se activan más. Así ya se necesitan calor corporal para poder activarse. Y cuando ya cambia el clima un poco, como las tres, tres y media, ya se esconden debajo de las hojas. Bueno, aquí se le puede decir a las personas cuáles son las mariposas tóxicas y cuál es la que no son tan tóxicas. Pero claro, no para nosotros, sino para el depredador. Los depredadores de las mariposas son en varias cantidades, desde arañas, desde hormigas, hasta nosotros que somos los humanos, que depredamos todo, destruimos todo. Por lo menos aquí adentro se puede encontrar lagartijas, de repente avispas o boscas que le ponen parasito también. ¡Suscríbete al canal!